Bien, cámaras listas, luces, Adri, estoy listo, a mi señal. Saludos parásitos inferiores, aquí Black Hat con ustedes en un nuevo video. Se preguntarán, ¿qué artefacto tenemos en nuestro nuevo catálogo? Vaya, les da la identica a la original. Es que Isamia se deja llevar por el momento, tiene talento. ¿Pero qué? ¿En dónde está el maldito artefacto, idiota? ¿Te supone que tendrías el artefacto listo, imbécil? Es que aún no lo he terminado, jefecito. ¡Corte! Che, yo sé lo único que puede decir corte acá. Es que lo olvidé, perdón. Me voy. Cuando tengan listo, como tiene que ser, me vuelven a llamar. Este será un largo camino por recorrer. ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! No, no. No, no.